El Festival Provincial de Televisión inició hoy en Las Tunas. Es un certamen en el cual participan más de 100 obras en concurso, distribuidas en dos grandes categorías, los informativos y programación. Periodistas y realizadores del Telecentro Provincial y del Canal Azul de Puerto Padre presentan trabajos correspondientes a una etapa de labor muy amplia, los años 2010 y 2011. Sus materiales se ponen a consideración de un prestigioso jurado presidido por el periodista y realizador Salvador Echevarría de Telecristal en Holguín. Es una satisfacción de cómo las personas acogen ese periodismo real, cercano, como le llamamos nosotros, comunitario, para lo que estamos creados y a lo que estamos llamados a hacer. Y creo que ustedes tienen una buena obra en eso, igual que nosotros, porque verdaderamente, como tú decías, somos los hermanos cercanos, no es que seamos los hermanos mayores, no es así, somos los hermanos cercanos. Y me parece que el periodismo que hacen ustedes es bastante parecido al que hacemos nosotros en nuestro territorio, que es un periodismo que la gente ve, un periodismo que la gente acoge. Hoy y en todos estos días de festival, pues vamos a tener la posibilidad de ver todas esas obras de todas esas personas tan jóvenes cuando entraron, todo lo que ha ido sucediendo y fundamentalmente ver cómo anda la locución en el canal, que es algo muy importante y que estamos siguiendo de cerca. Desde que llegué enseguida empecé a preguntar cuántos documentales hay, ya estuve viendo la lista, hay unos cuantos documentales y yo creo que de aquí siempre han salido trabajos muy buenos. Y así que yo pienso que sea un poco reñido a la hora de elegir un otro documental. He visto documentalistas ahí que no los conozco, otros que ya sé que están realizando, o sea que al final tendremos que decidir ahí en las obras y tendremos la última palabra el domingo. Las obras ganadoras en este certamen representarán a las tunas en el Festival Nacional de Televisión que se celebrará en octubre próximo en la capital cubana. Anibis Labarta, LTV Noticias.